Me parece maravilloso porque toca lo más sensible de mi corazón y también lo que yo quiero expresar a otros países. Es un país muy lindo. Los estilos que tiene México, de su cultura, que es algo tan importante para todos los mexicanos y que es realmente importante para todos los iberoamericanos que fuese así.